Sin alerta por actividad volcánica se mantiene la región de los lagos. Estoy de acuerdo al permanente e intenso monitoreo que realiza Cerna Geomin en esta zona y el país a través de sus distintos aparatos tecnológicos. El Subdirector Nacional de Geología de Cerna Geomin detalló que actualmente en la región de los lagos, ninguno de los volcanes ha registrado variaciones en su actividad. Por tanto, todos se encuentran en categoría verde, es decir, sin riesgo para la población. Bueno, actualmente contamos con un monitoreo de los 45 volcanes que representan mayor actividad en el país. Y respecto al instrumental, hoy día contamos con fotos, podríamos decir, de afuera hacia adentro, con fotos satelitales, con instrumental satelital, y contamos en terreno con sismógrafos para poder medir, ¿no es cierto?, con equipo, para medir los temblores, los movimientos de tierra. Y también contamos con cámaras infrarrojas, con cámaras análogas, para poder también, ¿no es cierto?, ver cómo están las fluctuaciones de los gases. Contamos con medidores de gases. Eso es básicamente, ¿no es cierto?, y además se realiza, ¿no es cierto?, no solo este trabajo instrumental de monitoreo, sino que también hay un trabajo que se realiza en terreno por parte de los geólogos para efectos de generar mapas de peligro. Pero esto quiere decir entender, en caso de una erupción, cuáles serían las vías, ¿no es cierto?, de evacuación de flujos o de lavas, ¿no es cierto?, de los volcanes, y cómo éstas podrían, ¿no es cierto?, de alguna manera afectar a la población o infraestructura que estuviera en su entorno. El subdirector nacional de dicho organismo técnico manifiesta que el calentamiento global en el futuro sí podría afectar a la actividad volcánica, principalmente podría generar la Ares, de lo cual ya se han hecho los estudios de desplazamiento de este material en la zona. Y cada volcán tiene su propio ADN, tiene su forma particular de trabajar. La naturaleza es difícil predecirla, ¿ya?, pero sí la podemos ir probando cuando haya algún cambio. Ahora, la pregunta que hicieron también respecto al cambio climático, ¿verdad?, a las condiciones que van cambiando, efectivamente puede haber un problema en el futuro si hay un calentamiento del volcán por abajo, ¿verdad?, que un magma que esté subiendo, pero la temperatura externa, ¿verdad?, sea más cálida, puede permitir la Ares, o sea, es que el calor del hielo se derrita antes de lo previsto, ¿verdad?, y produzca un laar, un movimiento de material hacia abajo, ¿verdad?, pero que con los mapas nuestros de geología, de peligros volcánicos y geológicos, tenemos ya identificados los sectores donde estos laares pueden correr. La Autoridad Nacional de Cernajemín llamó a la comunidad a mantenerse con tranquilidad en relación a la actividad volcánica en la región de los lagos, que hasta ahora los monitoreos que se realizan no han mostrado variaciones en sus movimientos.